Ante los daños que sufrieron viviendas en la costa caribe por los huracanes Eta y Yota en el 2020, algunas familias serán beneficiadas con la reconstrucción de sus viviendas a través de un proyecto impulsado y ejecutado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicio para Proyectos, con el financiamiento de 80 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial. Habría que conocer en forma concreta qué tipo de viviendas van a ser. Por nuestra experiencia no van a ser viviendas grandes, sino más pequeñas posible y van a seleccionar personas más afectadas, más vulnerables. No van a dar, digamos, respuesta a toda la población, ni a todas las comunidades, sino las comunidades más afectadas, los litorales y también las familias y individuos que han estado en la intemperie. En cuanto al tipo de viviendas, no creo que vaya a cambiar la forma tradicional de las comunidades, que son con tambo, con maderas, y ahora ya ha introducido lámina de zinc y viviendas pequeñas para una familia. Rivera manifestó que en la actualidad hay viviendas que continúan inundadas. Este proyecto del Banco es bienvenido, fue buena hora y esperamos que llegue pronto. La gente está necesitando, las comunidades que quedaron muy afectadas, tanto en los litorales, en los llanos, a la orilla de los ríos, siempre están bajo agua. Por ejemplo, ahorita hay grandes inundaciones, en Huánque, en Prinzapolca, en Río Grande, en Matagalpa, la gente está viviendo bajo el agua. Ya llevo casi dos meses. En total serán unas 3.500 familias las beneficiadas con viviendas de interés social. Noticias 12, Darlen Tellez.